En el tema de Dembélé, ¿yo qué quieren que les diga? Les he hablado muchas veces sobre el tema de Dembélé y... Bueno, es un jugador muy rápido. El otro día, cuando salió en Kiev, unas carreras, unos cambios de ritmo... Oh, este tío, cómo mola y tal, ¿no? Porque lo ves, si no lo conoces, dices, ¿quién es este tío? Es Dembélé, ha vuelto otra vez. Hombre, tal, después de cinco meses... Oye, qué maravilla, qué tal, que no es qué... Pero el problema de Dembélé es que ya está muchos años en el FC Barcelona. El problema con Dembélé es que ya nos ha demostrado hasta dónde llega. Y, salvo milagro, que yo soy de los que piensan que los milagros existen, ¿eh? Yo soy de los que creen en los milagros. Pero, salvo milagro mayúsculo, Dembélé es un futbolista que... Mucha explosión en carrera, mucho correr, mucha fuerza que parece que pueda tener el jugador cuando lo ves en carrera, que parece que puede con todo y esta serie de cosas. Pero cuando llega al área, el balón lo pierde o lo centra mal o lo da mal al compañero. Yo creo que esto el nuevo entrenador debería hacer hincapié y decirle, vamos a ver, vamos a mejorarle al futbolista este problema que tiene. Porque, ¿para qué quieres pegarte una carrera tremenda, hacer un carrerón, si luego cuando llegas al área no sabes qué hacer con el balón? Porque, por ejemplo, Memphis Depay no es un extremo, extremo, extremo. Pero cuando ha centrado por banda, da el balón al pie del jugador o a la cabeza del jugador. Pero es que Dembélé, de 100 pases, acierta 4 o 5. Y yo no me estoy inventando nada. Es la realidad. Lo conocemos desde hace mucho tiempo. Y ojalá no se vuelva a lesionar más, porque también en esto es algo que no entendemos. Cómo se ha lesionado tanto este futbolista. Unos dicen que por la vida que lleva fuera de los terrenos del juego. Otro, por su constitución física. Y esto no lo podían haber averiguado los responsables del Barcelona antes de ficharlo. Antes de fichar a un jugador no se pueden saber las características del jugador, físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es que hay cosas que no tienen explicación. Y luego me dicen, es que usted, es que usted, si yo soy lo que ustedes quieran. Pero yo creo que lo que hablo es sensato y lógico. Y lo de Dembélé no tiene ninguna lógica. Y ojalá ahora en su última etapa, porque va a estar en su última etapa, renueve o no, en el FC Barcelona. Renueve o no, es su última época. Pues pueda estar lo mejor posible. Y si le podemos sacar algún rendimiento, puede marcar algún gol. Y encima lo podemos vender por dinero. Pues ya sería un éxito para el FC Barcelona. Pero no esperen milagros de estos de decir, bueno, este llega y pum, y va a ser... No, es verdad que el otro día fue un revulsivo cuando salió. No lo voy a negar, un revulsivo que además animó el cotarro. Pero cuando llega el área... ¡Gracias!